Chicos, en este momento me encuentro recorriendo la zona de los Altos de Morelos, estaba en Tetela del Volcán, sin embargo, de ahí me enteré que más adelante, ya en la colindancia entre Morelos y Puebla, está este pueblo que se llama San Antonio Alpanocan, como ven está bastante afectado. San Antonio Alpanocan es uno de los pueblos más afectados por el terremoto, sus casi 3.000 habitantes aún no pueden creer el daño que sufrió su población y cómo cambió sus vidas en cuestión de minutos. El ex convento que caracterizaba a su pueblo está a punto de colapsar, han rescatado de su interior las reliquias más importantes, como la campana que hoy cuelga de un árbol en el atrio de la iglesia. Estas imágenes fueron captadas en coordinación con las autoridades del pueblo, para hacer un reconocimiento aéreo del daño causado por el terremoto, y así determinar qué construcciones deben de ser demolidas. Desafortunadamente, este ex convento es una de ellas. Pues ahorita voy a caminar para que vean el tamaño de la devastación acá, este pueblo es un poco difícil de acceder porque en las carreteras hacia acá hay deslaves. Deslaves que limitan la comunicación con otras comunidades, y hacen más difícil que llegue la ayuda al pueblo. Para llegar aquí partiendo de la Ciudad de México, hay que tomar la autopista hacia Puebla, y a la altura de Iztapaluca salir hacia la nueva autopista Chalco-Cuautla, seguir hasta la desviación hacia Yecapixtla, y continuar derecho, pasando por Ocuituco y Tetela del Volcán, hasta llegar por fin a San Antonio Alpanocan. Sí se ve mucha afectación de las casas, principalmente todas las construcciones que estaban hechas con adobe, están en escombros en este momento, ya hay voluntarios, sin embargo no se ve para nada ni Cruz Roja ni el ejército, más bien es la sociedad civil, los Boy Scouts y voluntarios que vienen aquí a este pueblo a ayudar. Esto es San Antonio Alpanoca, voy a seguir entrando aquí a la colonia, para poder documentar y que vean que sí necesita este pueblo bastante ayuda. Las casas pues están en escombros básicamente. Desde temprano algunos camiones con ayuda llegaron al pueblo, los vecinos hacen filas para acarrear despensas a sus hogares, en lo que los voluntarios arman caja por caja la dotación para las familias afectadas. El Centro de Acopio del Pueblo se encuentra frente al Palacio Municipal, y al momento de grabar este video reporta que ocupa los siguientes apoyos, tiendas de campaña, láminas de cartón, agua embotellada, toallas sanitarias, colchonetas, leche en polvo, papel higiénico, pañales, herramientas, lámparas, cubrebocas, medicinas, catres, frijoles y arroz. Otro problema que tiene esta comunidad es que está incomunicada, no hay señal de celular, ahorita todavía no sé si haya luz, pero pues no van a ver muchos videos de este lugar porque pues simplemente no hay internet. El Palacio Municipal del Pueblo también está a punto de caerse, las grietas que muestran sus paredes exhiben un daño estructural grave, sin embargo los encargados siguen entrando para rescatar el archivo, con la información más importante de los habitantes del pueblo. Antier ayer no se veían, hoy ya traspasan, mira, aquí ya salvió más, ¿no? Sí, sí, mira, ¿cómo están? Mira, son bien, los pasos están, no se veían. No se veían, no se veían, no se veían, no se veían, no se veían. Ahorita nomás porque estábamos bajando el archivo, acá no había nada más difícil. Aquí la recomendación es que tengan cuidado cuando vengan, porque los caminos son muy estrechos, hay deslaves en la carretera, entonces si traen camiones grandes, lo mejor va a ser dejar los víveres en Tetela del Volcán o en los diferentes centros de acopio que hay sobre la carretera, para que las pick-ups de la gente que vive en estas comunidades, puedan recogerlos ahí y trasladarlos con mayor facilidad a estas comunidades. ¿Cuáles son los municipios que hacen falta ayuda? Alpanocan, Tochimilco y Santa Cruz, todos los más necesitados, ahorita no hay ayuda allá. Ok, ¿a dónde ya llegó? A Guayapan, ya sí, ya llegó mucho. ¿Hay mucha ayuda? Sí, entonces allá ya no se requiere ahorita, se requiere más en los otros lugares. Ok, bueno, muchas gracias. Se necesita más gente, traigan más gente. Mucha gente tiene más manos. Necesitamos la protección civil, necesitamos arquitectos que vengan a evaluar. Líderes, líderes. No ha llegado ninguna autoridad. No, mucha ayuda. Camiones de volteo, solo ha habido un camión de volteo desde que llegamos a las 10 de la mañana. ¿Ustedes de dónde son? De la Ciudad de México. De Sur. ¿De Sur? Que venga Protección Civil, que venga el Ejército, la Marina. ¿Dónde estamos? ¿Quién puede ayudar? Que venga Peña Nieto, a ver. Ajá. Sobre todo, ¿no? Es un orgullo saber que los mexicanos respondemos de esta manera ante las adversidades, pero una verdadera lástima ver que los elementos del Ejército y la Marina tardan tanto en llegar a esta comunidad, que desde hace tres días clama por el apoyo y es ignorada por los medios. La mayoría de los voluntarios son vecinos de las comunidades aledañas que no fueron tan afectadas, y que están cooperando con lo que pueden, así como personas de Puebla, Cuautla y la Ciudad de México, que por redes sociales se enteraron de que aquí podía ser bien ocupado su apoyo. Sin embargo, se necesitan más picos, palas y manos para relevar a estos voluntarios, que no se dan abasto con el trabajo que es necesario. Hola, de la Facultad de Medicina. De la Facultad de Medicina. ¿Vinieron por su propia cuenta con algún grupo? Es algún grupo de nuestro grupo. Hola, ¿tú de dónde vienes? Yo desde Tepoztlán. ¿De Tepoztlán? ¿Eres Scout? Sí. Sí, vi que trajiste tu brigada. Estamos ahí en una combina. Ah, ok. Sí, sí, sí. Muchas gracias por venir a apoyar. Ah, por eso estamos. Gracias. Por favor, apóyennos a difundir este video, no hay suficiente apoyo del gobierno, solamente es puro esfuerzo de la sociedad civil, de la gente de Morelos y de Puebla, que están reaccionando, que están llegando aquí a la ciudad. Gracias. Gracias. En este momento tenemos que abrir nuestros ojos y oídos, y ver más allá de lo que pasa en la tele y en el radio, cuya cobertura ha quedado rebasada, porque nos quieren entretener con cuentos y se les olvidan los pueblos. No podemos ignorar en este momento las pérdidas de nuestros hermanos y quedarnos de brazos cruzados, confiando en que nuestras fracturadas instituciones hagan algo en serio. Es nuestro deber como mexicanos estar unidos y ayudarnos en esta desgracia, y asegurarnos de que llegue a cada rincón afectado la ayuda que el gobierno ha negado, porque aunque estos pueblos estén escondidos en los montes y valles, también son México. y que sienten de que la gente esté viniendo a ayudar. Gracias. 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 Gracias.